Hoy se va a estar disputando la final de la Copa Libertadores a partir de las 17 horas argentina en el centenario de Montevideo. Palmeiras y Flamengo van a estar definiendo al campeón en una Copa Libertadores que, bueno, no tiene representantes argentinos, no los tuvo ya desde las semifinales en las que Flamengo le ganó a Barcelona y Palmeiras le ganó a Atlético Mineiro. Así que si les parece vamos a repasar algunos datitos y vamos a ir, bueno, repasando las formaciones, las posibles formaciones de ambos equipos. En el brasileiro Flamengo está segundo y Palmeiras tercero. Flamengo tiene 67 puntos, Palmeiras 59 con un partido más y bueno, Flamengo está a 8 puntos del líder Atlético Mineiro que está muy cerca de consagrarse. Ha tenido una gran temporada a nivel local, el Mineiro de Nacho Fernández, Matías Aracho, entre otros. Y bueno, están ahí, están no cerca del puntero claramente, pero están segundo y tercero Palmeiras y Flamengo que, bueno, han demostrado otra vez que tienen bastante jerarquía, sobre todo Flamengo tiene muchísima jerarquía. En el último mercado de pases trajo a David Luiz y bueno, Palmeiras repitiendo final como el año pasado que está cerca de ser bicampeón de América. Las formaciones serían, por el lado de Palmeiras, Weberton en el arco, un arquero que ya vemos desde hace mucho tiempo en el club. Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Renan, Piquerés. En el medio, Veiga, Felipe Melo, Danilo. Dudu y Ronnie sería la formación con el DT Abel Ferreira, el portugués que, bueno, en la Copa Libertadores pasada ha sabido elogiar a Marcelo Gallardo. Por el lado de Flamengo, Diego Alba es en el arco, Mauricio Isla el chileno, Rodrigo Cayo, Leo Pereira o David Luiz, es probable que juegue David Luiz y Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Andreas Pereira, William Arao y Diego Ojorgian de Arrascaeta, el uruguayo, Bruno Enrique, Gabriel Barbosa, el DT Renato Gaullo, bueno, jugadores totalmente de jerarquía, un equipo similar, bastante parecido al que ganó la Copa Libertadores del año 2019 hace dos años. Los últimos dos campeones se van a estar enfrentando a las 17, la TV va a ser por ESPN2, va a relatar Mariano Cross y va a comentar Diego Latorre. Como les decía antes, en el centenario de Montevideo y árbitro va a ser Néstor Pitana, el argentino va a estar, bueno, dirigiendo esta final que tiene un Flamengo que va a buscar su tercera Copa Libertadores y a un Palmeiras que también busca su tercera Copa. Así que nada, espero les haya gustado el video, díganme en los comentarios lo que piensan sobre esta final y nos vemos en el próximo video de Bajalas y Podés.